Cuesta FM, la más variada, DJ Bacano Que empezó la fiesta DJ Bacano en vivo Vámonos para el Cibao Una mezcla personalizada Totalmente en vivo A bailar metido A bailar metido Como en el ajena A bailar metido Como en el ajena Que los hombres de aquí La guatacodienda Que los hombres de aquí La guatacodienda La guatacodienda Otro hombre de aquí La guatacodienda Otro hombre de aquí Son guapos, Vinny Sí, señor Son de Sinaloa Son de Otero Música Música Esa es la guatacodienda Dime la royal Tremenda porfía Que aquí se va el mar Hay tremenda porfía Que aquí se va el mar Dame mambo Dale Eso es típico Con sabor El nombre es Anzocchio DJ Bacano En vivo ¿Qué te parece Marcos Pimpo? Bueno mujer Marcos Pimpo Ay Martina Ay Rú Wow Rrrr Sabor Sabor Música Ayer le granitas Te voy a enterer Ayer le granitas Te voy a enterer Aguas de su puente Yo quiero beber, agua de su puente Yo quiero beber, yo quiero beber, agua de su puente ¡Vamos! ¡Qué qué! Cuesta FM, la más variada ¡Alaro y Ramírez! ¡Alaro, querido! ¡Ay, happy man, chavito! El gallo floreado, hoy es cine y guay 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 Oye cómo suena ¡Pero qué rico! Totalmente en vivo DJ Bacano El original Exclusiva para Cuesta FM El gallo floreado, hoy es cine y guay El gallo floreado, hoy es cine y guay De mi negra linda, que no pudo jugar De mi negra linda, que no pudo jugar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cúmpale! ¡Bueno, nene! ¡Muy dice! ¡Esa! ¡Sú! ¡Bueno, pinto! ¡Amos a los Zapanabas! ¡Invítalo a comer carne! ¡Dímelo, Kelvin Mitch! Y yo tengo unos pesos Lo tengo aportado Yo tengo unos pesos Yo lo tengo aportado Lo voy a doblar El gallo floreado Lo voy a doblar El gallo floreado Toda va a pena Para que llorara Toda va a pena Para que llorara Mi amigo libre Yo no pudo jugar Mi amigo libre Yo no pudo jugar ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, mono! Nos fuimos A Gracie Willis ¡Ojo lindo! El alter de la cocina caribeña ¡A nueve! ¡Y goza! ¡Y goza! ¡Ya! ¡Y goza! ¡Ya! ¡Y goza! ¡Ya! ¡Y goza! ¡Ya! ¡Yo muchacho! ¡Nava! ¡Ahí! ¡Ahí que va! ¡Joder, marado! ¡Ele, mamá! ¡Ele, mamá! ¡Ay, caramba! A llorar mis penas, que aquí me ayudará A llorar mis penas, que aquí me ayudará ¡Ay, que si te dan las ganas! ¡Venga, calma, mamá! ¡Ay, que si te dan las ganas! ¡Venga, calma, mamá! ¡Ay, que vengas, calma, mamá! ¡Si te dan las ganas! ¡Ay, que vengas, calma, mamá! ¡Si te dan las ganas! ¡Y tú quieres! ¡Ay, que si te dan las ganas! ¡Para más! ¡Si te dan las ganas! ¡Ay, que si te dan las ganas! ¡Ay, que si te dan las ganas! Esto es totalmente en vivo ¡Dale! Vaya el típico Con la raya ¡Dale! ¡Alberto! Y recuerden Los sábados son míos De 12 a 3 por Cuesta FM El Rincón Musical Radio Show ¡Bueno Aro! ¡Al cine! El Rincón Musical Radio Show El Rincón Musical Radio Show ¡Mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Víctor Rodríguez! ¡Víctor Rodríguez! ¡Víctor Rodríguez! ¡Y un Siri! ¡Rencar! ¡Oh! ¡Que lo! ¡Tu voz artista está aquí! ¡Tu voz artista, Víctor Rodríguez! ¡Esta cuarentena! ¡Esta cuarentena! ¡A tu viaje con! ¡No está fácil! ¡Pero qué menor! ¡Pero seguimos! ¡Dos mil veinte! ¡Díselo Rafi! ¡Yo soy el hombre más guapo! ¡Qué grande le puede dar! ¡Yo soy cosa de pelear! ¡Yo peleo tras tu saco! ¡Desde que llora muchacho! ¡Esa condición me sigue! ¡Ya no hay Dios que nos diga! ¡A dejar esa manía! ¡Porque eso eres culpa mía! ¡Que no ustedes ni me persiguen! ¡Oh! ¡Hey! ¡Si! ¡Si! En Guadalico City y Prodígia ¡ ты ¡Hablo! ¡Pero qué edad sí! ¡ische球! ¡Mira ya! No me voy a formar por ella, porque eso ya es culpa mía, pero un ser que me persigue Oye mis hijos Hola Yo por los finales Miguelito Rodríguez Música Abra Amoré, no es tu letalía, ay Abra Amoré, no es tu letalía, ay la pava no pone, a donde ponía, ay la pava no pone, a donde ponía, ay la pava no pone Música La voz de Tony, y yo, y la gente de la España Hernández, y el medio flaco, y el gordo, pecarón Te lo dice el negro, el hijo de Abraham, ay, te lo dice el negro, el hijo de Abraham Ay, porque ya la palabra es la de Sanidad, ay, porque ya la palabra es la de Sanidad, ay, la de Sanidad, ay, porque ya la palabra es Suéltala Percusión Prodigio Esto es para bailar, ahora la que ya baila Vamos allá Oye, como dice Vamos, Maripo, Miguelito Rodríguez Bajalí Bananapam Bananapam Bajalí Bananapam Llámalo Bajalí DJ Bacano Original Huesta FM La más variada Dice disco peña En estos ratitos Dice disco peña En estos ratitos Ay porque de la pava Yo quiero un poquito Ay porque de la pava Yo quiero un poquito Ay yo quiero un poquito Porque de la pava Cabrera 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 El moreno mío Lo mandé a buscar Porque ella la grama Estaba de chapear Porque ella la grama Estaba de chapear Estaba de chapear Porque ella la grama Hombre que chapea Rafael Lozano Yo si soy Gandía Por la madrugada Yo si soy Gandía Por la madrugada Quiero que me lleven La grama chapea Quiero que me lleven La grama chapea La grama chapea Quiero que me lleven Quiero que me lleven Chalpeame papi Józalo Chuma Y Manuel La elegancia Y la capitada Dale Raquel La fiera Le digo a mi negro Caramba por Dios Le digo a mi negro Caramba por Dios Tú llevo un chapeo ¿Quién amasé yo? Tú llevo un chapeo ¿Quién amasé yo? ¿Quién amasé yo? Tremendo chapeo Ay mamá Ay mamá Depo Núñez Va bueno, eh Con Raquel La estrella En medio de la grama Se me cayó un palo En medio de la grama Se me cayó un palo Pa' poder sacarlo Tuve que menearlo Pa' poder sacarlo Tuve que menearlo Tuve que menearlo Pa' poder sacarlo Y duro que estaba Eje El palo me duele, me duele Y duro pa' esto con Raquel Arias La estrella DJ Bacano Cuesta FM La más variada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!